Muy bien. Bueno, pues comenzamos. Les voy a presentar a nuestros ponentes, que es Ana Laura, si te quieres presentar, por favor, no vayas a decir tus dos hojas de currículum, por favor. No, claro que sí. Bueno, mi nombre es Ana Laura Félix. Yo tengo alrededor de casi siete años ahí en Accenture. Muy, muy feliz. Y mi rol principal es Delivery Senior Manager. Muchas gracias. Gracias, Ana Laura. Adelante, Luis Guevara. Claro que sí. Muchas gracias, Ana. Muy contento de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Luis Guevara. Llevo trabajando para Accenture seis años y me he desempeñado en dos grandes roles. Uno tiene que estar, uno está relacionado con temas de innovación. He dirigido las operaciones de un centro de innovación. Y ahora también estoy como un líder de desarrollo, un líder de entrega en proyectos internacionales, principalmente para Estados Unidos y Europa. Muy contento de estar aquí para compartirles a ustedes. Perfecto. Muy bien. Pues como ven, son todos unos expertos los que nos van a dar hoy la masterclass. Y acuérdense que todo está en la página. Ahorita se los pongo ahí en el chat. Pero todo está ahí. Qué es lo que deben entregar, etcétera. Y ya ahorita les vamos a ir diciendo qué es y cómo es este gran ideatón. Entonces, pues adelante, Luis y Ana, con su masterclass. Muchísimas gracias. Y pues bueno, reitero la bienvenida a todos ustedes. Nos complace muchísimo formar parte de este evento. Quizá muchos de ustedes, si no es que todos, participaron en las sesiones de hace un par de semanas. Pues ahora, continuando con esa idea que nos interesa como compañía conocerlos, hemos creado este reto. También hemos creado este espacio para que podamos compartirles a ustedes, más allá de solamente las instrucciones de lo que es este ideatón, el contexto de por qué llegamos a establecerlo en la forma en la que ustedes ya lo entendieron. Para nosotros es muy importante darles este entendimiento que hemos estructurado principalmente en tres grandes etapas. Uno, lo que es un preámbulo de por qué estamos aquí, por qué nos ubicamos. Segundo, hablar por qué surgió el concepto de omniconectividad. Y tercero, y finalmente, por qué sustentamos que hay beneficios con este concepto, ¿no? Y finalmente, bueno, podemos estar hablando un poco más de los detalles de lo que es el ideatón. Bueno, pues bien, como comentaron, tengo el privilegio de compartir el escenario con Ana, con lo cual me complace muchísimo una vez más compartir este espacio y que vamos a estar compartiendo la información que tenemos hacia ustedes. Esperemos que se diviertan, esperemos que lo disfruten, esperemos que se enriquezcan, pero también algo muy importante. Sí queremos que les sirva de inspiración, que les sirva de contenido para que ustedes puedan ir madurando la idea que ya tal vez están trabajando o incluso me atrevo a decir, probablemente no tengan muy clara la idea. Pero que también sirva entonces esto para que ustedes puedan perfilarse con algunas ideas hacia dónde quieren ir. Aquí estamos para ayudarles y les deseamos mucho éxito en este reto. Pues muy bien, Accenture probablemente ya entiendan qué es. Pues es una empresa de servicios profesionales en el cual utilizamos el talento humano con la tecnología para crear soluciones de negocio que beneficien a nuestros clientes. Una empresa global, más de 624 mil personas trabajando al unísono en una sola cultura, increíble. Trabajamos con más de 6 mil clientes alrededor del mundo en 120 países. Tenemos oficinas en los 800 oficinas distribuidas en el planeta con 50 países de operación. Muy bien, aquí termina el comercial. Algo muy importante que también da preámbulo a la idea por la cual estamos creando este ideatón tiene que ver con el propósito que tiene Accenture hacia el mundo y hacia nosotros mismos. Es cumplir la promesa que la tecnología y el ingenio humano nos ofrecen para crear soluciones que beneficien este planeta. Y esto tiene una dimensión muy amplia porque al final resuena muchísimo con las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Se pueden imaginar ustedes que nosotros al tener como propósito el ingenio humano representa un valor fundamental porque ya personalifica el valor que tienes tú para nosotros con tu potencial. Y obviamente como somos una empresa tecnológica que utilizamos ese potencial para hacer las soluciones, pues también queremos conocerte qué propuesta tecnológica puedes crear con tu propio ingenio para beneficiar los retos que vamos a analizar. Pero sin ir más allá, acuérdate Ana que hace unos días estábamos platicando qué época estamos viviendo ahora, o sea, qué situaciones hemos vivido incluso en los últimos dos años. ¿Qué nos compartes tú, Ana, con relación a esa plática que tuvimos con relación a la época que estamos viviendo hoy? Uy, no, pues yo te voy a platicar mucho. Precisamente, con acento lo que he ido viendo es que hay cuatro nuevas realidades. Eso es lo que estamos enfrentando, la verdad absoluta de lo que estamos viendo ahorita es cuatro nuevas realidades. La manera en que estas realidades son manejadas, de cómo las creamos y cómo se manejan, determina el futuro de todos en este planeta e incluso del planeta mismo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, Luis, que te compras tus primeros lentes, ¿no? Cuando no tienes a lo mejor la visión tan buena, medio sientes que no ves, vas al oftalmólogo, te dan los lentes, te los compras, y poco a poco te vas adaptando y empiezas a apreciar todo lo que pasa alrededor. De repente ya puedes leer el menú de una cafetería que está ahí pegado a lo lejos, o en la misma escuela puedes ver el pizarrón ya desde el último lugar del salón. Y cuando sales, incluso los árboles son muy nítidos, ¿no? Ya puedes ver las hojas como se forman y todo. Lo platico así, bien vivencial, porque a mí me pasó. Realmente cuando usé lentes la primera vez pude ver todos los detalles alrededor de mí, y antes no sabías que existían. Hasta que tienes estos lentes o esta óptica, empiezas a ver todos esos detalles, ¿no? Entonces, justo con la pandemia, todo lo que hemos venido enfrentando desde que pasó el COVID-19, muchos negocios, hazte cuenta que estrenaron lentes, ¿no? Hazte cuenta que todos esos negocios tuvieron los nuevos lentes, y la pandemia les lanzó la verdad. Esto les forzó a ver a través de otros lentes, fue una gran prueba para esos negocios, porque empezaron a ver diferentes ópticas de qué es lo que tenían que hacer para salir adelante, ¿no? Tuvieron que ser adaptables, innovadores, incluso habieron vulnerabilidades que habían estado ignorando antes de la pandemia, y que tenían que trabajar, ¿no? La mayoría está relacionada a la tecnología, y por mencionar algunas empresas, pues a lo mejor no estaban disponibles para trabajar en remoto, y tuvieron que mandar a sus empleados a remoto, entonces no sabían cómo operar, entre otros. Y hubo otros que fueron un poquito más innovadores, y fueron buscando la manera de salir adelante, y a pesar del riesgo, mandaron a todos sus empleados a trabajar remoto, logrando obtener resultados muy buenos, e incluso mejores, ¿no? Entonces, bueno, todo este momento, estas cuatro nuevas realidades lanzaron una nueva reinvención para estas empresas que pudieron acelerar la transformación digital. Antes las empresas, por ejemplo, tenían un timeline específico a decir, voy a invertir en innovación digital durante 10 años para tener ese objetivo en 10 años. Pero ahorita podemos ver que en dos o tres años han alcanzado ese timeline que se había impactado, ¿no? O sea, adelantaron un poquito el objetivo, y ahorita, dada la pandemia, gracias a la pandemia, pudieron alcanzar esos objetivos y están preparados para lo que viene, ¿no? Si quieres ir a la primera realidad, perdón, se me movió la slide ahí, perdón, ya estaba en la descripción. Si me puedes regresar, por favor, a la primera realidad. Ok. La primera realidad es la experiencia humana. En esta, es justo lo que platicábamos de cómo la vivencia experimental cambia a partir de la pandemia, ¿no? Si alguien nos hubiera platicado, nos hubiera dicho hace un tiempo de que, oye, en algún momento a todas las personas en el mundo van a compartir la misma realidad, con las mismas características, o las mismas, este, acceso, o casi toda la mayoría, nadie lo hubiera creído porque cada quien vive la realidad diferente de acuerdo a donde está. Pero justo fue lo que pasó con el COVID-19, ¿no? Todos empezaron a estar interactuando con la gente de su hogar, a tener más videollamadas, más videoconferencias, este, y a estar encerrados esperando el momento en que pudieran salir, ¿no? Aquí la clave para nosotros fue la tecnología. Entonces, al cambiar nuestra experiencia humana, se apalancó con la tecnología para poder conectar con las personas que más queremos. Y, pues, a tu cuenta que el tema tecnológico fue nuestro mejor amigo durante la pandemia, ya que podemos tener la televisión a un segundo, este, en demanda, o podemos hacer videollamadas, hablar por teléfono, entre otras, ¿no? Entonces, justo este, este fue uno de los factores que empezamos a ver. Incluso, algo muy curioso es que el súper en línea, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de pedir súper en línea, seguramente antes de la pandemia no lo hacían, o no lo pedían, o lo pedías muy poco porque, pues, oye, ni al caso, ni sirve la aplicación, o te da flojeras, o te hace muy irreal que te escojan el tomate, el aguacate, entre otros. Pues, justo a los dos meses de la pandemia se duplicó el uso de aplicaciones para pedir supermercado, y ya es una nueva realidad, ¿no? Incluso las ventas durante los primeros meses de la pandemia fueron mucho mayores, apuntando 12 Cyber Monday, ¿no? O sea, en cuanto a términos económicos. Entonces, hay un cambio grandísimo donde la experiencia humana cambia, la necesidad de estar siempre en persona ha cambiado, y, pues, vamos viendo cómo nos lleva a esto. Y la segunda realidad que les puedo platicar es que cada negocio es realmente un negocio de tecnología. Entonces, antes de la pandemia, pues, muchas empresas encuestaban y se les preguntaba, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo inviertes en tecnología? Y dicen, no, pues, invierto poquito, invierto tanto porcentaje, ¿no? Pero justo a los dos meses de lo que fue la pandemia, pues, las empresas, al volver a hacer esa pregunta, dijeron que había aumentado significativamente la inversión en la transformación digital, ¿no? Entonces, esto es cómo están preparados para lo que viene de acuerdo al cambio que están viviendo. Por ejemplo, la farmacéutica moderna, gracias a la tecnología que tiene y que ha invertido, ha invertido, por ejemplo, en la parte de AWS, en Machine Learning, en un sistema especial que utilizan, pudo ser de los primeros en crear la vacuna para COVID-19. Normalmente toma miles de horas de investigación y testeo antes de que pueda ser administrada a humanos, pero ellos con la tecnología que estaban preparados, pudieron ser de los primeros en lanzarla, ¿ok? Otro tema de la tecnología que es importante es, si recuerdan, al principio de la pandemia hubo mucho desempleo y la mayor parte del desempleo venía de la industria restaurantera, porque fueron los que menos estuvieron preparados o no pudieron cambiar durante todo este proceso, tuvieron que cerrar, entre otros, pero hubo muchos restaurantes que innovaron su manera de trabajar y empezaron a ofrecer a la mejor hoy el pick-up o a tener mesas fuera para que pudieran sentirse seguros con todos los protocolos, los tenedores en la bolsita, entre otras cosas. Y Starbucks, por ejemplo, fue uno de los que revolucionaron el mercado, ya que ellos antes tenían su aplicación donde, pues, yo creo que me declaro culpable, adicta al Starbucks, tenía mi aplicación y ahí iba recargando mi dinero para generar nuevos puntos, etc., pero no iba más allá de eso, ¿no? Entonces Starbucks invierte un poco más en esa aplicación, logrando que miles de millones de usuarios se pudieran descargar de esta aplicación durante los primeros meses de pandemia, de tal manera que ahora Starbucks te ofrece la posibilidad de hacer tu orden desde la celular y puedes ir a recogerlo, incluso para en el drive-thru lo puedes recoger ya habiéndolo pedido y pagado directamente de tu aplicación sin tener que tener contacto con personas humanas, ¿no? Y evitar ahí cualquier riesgo de contagio. La tercera realidad es la de la parte de cómo trabajamos y cómo colaboramos. Justo, digo, hay un término sensacional de lo que hay antes de pandemia y después de pandemia. Yo creo que algunos de nosotros ya habíamos trabajado en línea por un tiempo considerable, pero en mi caso personal, yo no. A mí me encantó ir a la oficina, disfruto mucho estar con gente y para mí fue un parte de aguas empezar a estar trabajando remoto. Yo estaba contando los días para que terminara la pandemia o la cuarentena, que uno creía que era una cuarentena y ya, ¿no? Y me costó mucho acostumbrarme a trabajar remoto, a estar conectado siempre. Me refiero con toda la gente a través de una pantalla, pero ya me acostumbré, ya lo viví, ya me encantó. Incluso yo ya prefiero un esquema mixto, ¿no? Para mi futuro. Entonces, justo es lo que va a pasar. O sea, ya esto ya pasó, está pasando y ya no va a ser lo mismo que era antes. O sea, ahora volver al trabajo va a ser diferente, ¿no? El 48% de los empleados probablemente va a trabajar al menos part-time, remotamente, después del COVID. Y el otro, o sea, antes era el 30%, ahora va a subir a lo que es el 48%. Incluso hay personas que dicen que si no tienen trabajo remoto, pues a lo mejor cambiarían de trabajo, ¿no? Podrían optar por un cambio. Y nada más para dar un poquito de estadísticas, durante la pandemia, las llamadas virtuales aumentaron exponencialmente. Zoom registró 300 millones de participantes por día en el 2020. Google Meet, 100 millones de participantes diario en el mismo año. Y Teams, 75 millones, ¿no? Entonces, creo que rompimos una barrera muy grande y ya trabajar desde casa se siente como estar con la persona, ¿no? Nomás nos falta ahí el tacto. Que yo creo que con las nuevas tecnologías que vienen, ya se va a sentir uno ahí interactuando con todos los demás. La cuarta realidad es la sostenibilidad de la nueva era digital, ¿no? Entonces, las empresas ya están reconstruyendo sus fundamentos y la ventaja competitiva tiene que ser apalancada siempre de dos principales piezas, la tecnología y la sostenibilidad. Por ejemplo, empresas como General Motors han anunciado partnership con Microsoft para que los cargos automáticos que ya se manejan solos, ¿no? Los que son automáticos, hacen como una alianza para la sostenibilidad. Mientras Microsoft invierte en la nube, General Motors también tiene un plan de inversión a largo plazo. Entonces, para que al final se apalanquen juntos y que esta alianza que tienen entre ellos, pues los lleve a generar mejores cargos automáticos, ¿no? Que se manejen solos. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo se mezcla la tecnología y la sostenibilidad, ¿no? Y bueno, pasando al siguiente slide, por favor. Vamos a trabajar, vamos a platicarles un poquito de cuál es el futuro del trabajo según las perspectivas de Accenture. Entonces, aquí les queremos platicar que Accenture hizo ahí un estudio, ¿no? Y Accenture está tomando todo lo que aprendió para poderlo aplicar. En la pandemia, el 100% de las personas estuvo trabajando en línea. Esto nos apoyó a ver que podemos alcanzar objetivos y reimaginar la manera de trabajar en un Accenture del futuro. Y lo menciono de esta manera porque antes de la pandemia, a pesar de que teníamos esta flexibilidad, pues mucha gente sentía que tenía que estar en la oficina para lograr ciertos objetivos porque así era como que el feeling. Justo Luis y yo estuvimos ahí platicando, ¿te acuerdas, Luis? Cómo ha cambiado este paradigma. Entonces, justo ahora ya en Accenture, la nueva manera que vamos a ver el trabajo, este tipo de trabajo ya no va a ser lo mismo porque vamos a poder tener flexibilidad dependiendo del equipo en que estés, el proyecto que estés y el molde que queramos seguir, ¿no? O sea, hacia dónde queremos dirigir nuestra carrera, entre otros. Sí, siempre va a haber roles que tengan que estar más en la oficina o otros que tengan que estar más en la casa, pero al final la prioridad que queremos tener es que haya salud, que haya seguridad y bienestar en nuestra gente y que, pues, obviamente podamos también con esto palomear las necesidades de nuestros clientes. Y bueno, nada, vamos a platicarles un poquito de cómo llegamos a, o cómo sacamos esta perspectiva. Se sacaron unos inputs de una perspectiva a través de tres áreas en particular. De inputs externos, donde tomamos en cuenta la perspectiva de nuestros clientes, nos basamos también en documentos ya válidos que están en la parte de market, media, justo también artículos académicos de gente con doctorados que hizo investigación, entre otros. Y también hicimos ahí una lluvia de ideas con los futuros empleados o los candidatos que pudiéramos tener para nuestra compañía. Asimismo, también tomamos en cuenta en nuestra perspectiva a nuestro negocio de organización, tomando en cuenta nuestros principales pilares de nuestra cultura, nuestros valores, entre otros. Igual el análisis de 80% de nuestros roles más representativos para poder identificar, pues, todas las necesidades que se tenían. Y también se hicieron entrevistas a los subject matter experts de las diferentes tecnologías que manejamos. Y además tuvimos también la perspectiva de nuestro equipo, ¿no? Se lanzó una encuesta a todas las personas de nuestra empresa para poder platicar un poquito más de su perspectiva acerca de lo que ven en la situación global, qué es lo que necesitaban y todo esto. Y además tuvimos un hackathon donde se compartieron 14,000 ideas, ¿no? Bueno, 14,000 personas compartieron sus ideas en diferentes equipos donde pudimos incluso sacar nuevas ideas para implementar, ¿no? Entonces vamos a la siguiente. Y bueno, pues, platicamos, salimos y buscamos una perspectiva de un extenso equipo global enfocado en cómo debería ser nuestro futuro. Y escuchamos la voz de nuestra gente, ¿no? Con la encuesta de Future of Work. Hemos realizado la encuesta mucho más grande, entre otros. Incluso también tuvimos un poquito más de un joint de las diferentes áreas. Y con eso sacamos diferentes resultados que les queremos compartir. Si te puedes ir a la siguiente, Luis, por favor. Ok. ¿Qué fue lo que encontramos en la encuesta que lanzamos para todos nuestros empleados? Y que 78,000 personas respondieron. Encontramos que el 88% de la gente busca la flexibilidad, ¿no? Para poder tener un trabajo más híbrido. El 76% está muy feliz trabajando desde casa. El 75% está buscando tener, o sea, le da mucho peso al tema de la conexión de sentido de pertenencia con las demás personas. Y el 85% siente que tiene una conexión inmediata, ¿no? Con el equipo. Entonces, eso lo hacen ahorita con todo lo que ha pasado en este tiempo. Y si nos vamos hacia la siguiente, por favor. Y bueno, de la parte externa que fuimos buscando, encontramos que el 40% de la gente que está en un trabajo podría incluso quedarse en un trabajo siempre y cuando sea flexible. Pero si una empresa no le está ofreciendo flexibilidad de trabajar remoto y de estar en un esquema mixto, podrían considerar salirse del trabajo que está, ¿no? Y el 50% de los clientes nos dice que ahorita han tenido mejores resultados que cuando trabajaban en persona. Y aquí me llama mucho la atención este porcentaje que es más del 50%, porque justo en pandemia empezamos un proyecto de implementación de un RP con un cliente mexicano. Y justo una de las razones que decía era, ¿cómo le hacemos? Porque vamos a estar súper lejos y se me hace que va a ser difícil y la toma de requerimientos y a ver qué pasa y se va a atrasar. Se los juro que hay un delivery perfecto o más que perfecto con ese cliente, una relación sensacional y no ha habido ninguna interacción en persona. Entonces, es curioso cómo a veces nuestros propios paradigmas nos pueden limitar a hacer cosas grandiosas y apenas una situación como el COVID-19 que nos obligó nos ha ayudado a sacar lo mejor que podemos dar, ¿no? Entonces, aquí sí nos podemos pasar, por favor, a la siguiente. Y bueno, para poder continuar aquí con el tema del trabajo remoto, que tienen que tomar los diferentes puntos a favor que tenemos, ¿no? Por ejemplo, la productividad se ha mantenido. Hemos visto que trabajando remoto hay mejor performance. Se supera ahí lo que se está buscando, justo lo es platicarlo del proyecto que viví. Hay una reducción en los costos de oficina que se tenían en las empresas. Se puede distribuir el acceso a talento. Yo creo que ahora con la pandemia hemos visto que la gente es más alcanzable incluso que cuando la veíamos en la oficina, porque me da pena hablarle porque está muy ocupado y es que está en junta y cómo. Y ahorita le mandas un mensaje y cuando te puedan contestar, te contestan. Uno rompe esas barreras, ¿no? Y super más cuando es un role model, ¿no, Luis? Ahí nos ha tocado ahí que nos busquen para dar cierta asesoría. Eso está muy padre. Hemos visto que nuestra gente está más contenta, se siente con más sentido de pertenencia, está más saludable porque estamos ahorita tomando en cuenta que no queremos que se enfermen. Es nuestro principal driver. Y ha habido un balance buenísimo en todo lo que están haciendo. Yo he visto muchas personas más saludables en todos los aspectos porque han tomado sus terapias, en los casos que tenían terapia o han dado sus tiempos para estar con su familia o alimentación, cuidar o el ejercicio. Yo creo que para todos ha sido un reto todo el tema de pandemia. Uno lo hemos hecho a pedazos, otros full time, otros en exceso, otros nada y no pasa nada. El chiste es encontrar ese balance y que podamos irlo haciendo, ¿no? Y no sé a ti, Luis, cómo te ha tocado ahí vivir ese tema. Pues fíjate que realmente comparto mucho de lo que comentas, Dana. Y creo que aquí lo interesante que puedo compartir a nuestros amables participantes en esta sesión es que pues esto lo vivimos nosotros. No es algo que estemos diciendo que ocurrió en otro planeta o que al día de hoy esto es un fenómeno global que nos hacen enfrentar nuevas realidades, como Vilo describes, obviamente nuevos retos, pero también descubrimientos valiosos, ¿no? Como el que narras tú con relación a esa capacidad que tenemos de resiliencia, de adaptación. Y como este ejemplo que me encantó que escuché de ti, que es como ponerse en los lentes y decir, ah, ya veo algo que no veía antes, ¿verdad? Y que eso obviamente ha enriquecido mucho la experiencia, en este caso particular, incluso laboral, ¿no? Pese a sus retos. Pero fíjate que, Ana, después de este tipo de análisis que nos compartes, es decir, como la manera exploratoria de dónde estamos ubicados, pues nos dio pie a poder establecer cuál es la estructura del futuro del trabajo, ¿no? Aquí es donde realmente está surgiendo el resultado de estos hallazgos que hemos vivido, que incluso se ha podido matizar en estos estudios que Accenture ha realizado adentro y fuera de la organización. Y hay bastantes ideas que están muy interesantes para poder desarrollar. Por un lado, fíjense, compañeros, el futuro del trabajo ya no es dónde estás, sino qué es lo que haces. Y eso es un, como dicen por ahí los americanos, un game changer. O sea, es algo que obviamente rompe y cambia nuestros paradigmas del hecho, de hecho tú lo mencionaste un momento, Ana, ¿no? Yo te iba a comentar que mi abuelita decía, santo que no es visto no es venerado, ¿no? Y pareciera que tal vez tendríamos que estar siempre presentes ahí para poder tener alguna connotación relevante de nuestro trabajo. Más allá de realmente el valor que generamos per se. Bueno, esto y la realidad conjunta que hemos estado narrando en los últimos minutos, pues da pie a pensar que, pues no, el futuro del trabajo ya no es dónde estás, sino lo que haces y el valor que generas. Pero de todos modos, el resultado de estos estudios que Accenture ha realizado y que hemos estado platicando en esos minutos, nos orilló a poder estructurar realmente cuáles son los cinco elementos claves que podemos empezar a indagar como pistas para saber cómo se va a redefinir el futuro en el trabajo. Por un lado, algo que quedó claramente estipulado y determinado fue flexibilidad. Todas las audiencias que analizamos, la mayoría de ellas, prácticamente el 88% de las respuestas que pudimos obtener es flexibilidad ante todo. ¿Por qué? Porque lo vivimos. Ya no necesariamente porque tuvimos la oportunidad, como mencionaste, Ana, que soy partícipe de ella. O sea, antes de la pandemia, por supuesto, que nosotros teníamos la flexibilidad, la conectividad y lo podíamos hacer. Pero era una cuestión muy circunstancial de la empresa. Hoy por hoy, el mundo completo se movió a un entorno completamente diferente, donde las reglas tenían que cambiar. Y muchas de las personas en ambientes laborales encontraron en ese entorno, pese a la adversidad, ese valor de la flexibilidad. Entonces, por eso mismo, uno de los hallazgos más importantes a nivel global es las personas queremos flexibilidad. Y obviamente me imagino que tú, quien nos estás escuchando, seguramente piensas lo mismo. ¿Por qué? Porque lo viviste, porque lo tienes ahora. Incluso si no lo tienes, lo desearías. Porque obviamente es algo muy importante para nosotros. Otro hallazgo importante que dentro de la estructura que el resultado pudimos estar analizando fue no existe una sola solución, una sola manera para poder abordar todas las necesidades y deseos de flexibilidad. Por eso mismo tenemos que pensar con esta creatividad y con este ingenio humano y hoy por hoy con la tecnología para poder resolver esos retos que tenemos. Porque no se trata ya de establecer con un solo molde todas las soluciones que puedan obedecer a los deseos de las personas que hoy mismo demandan algo diferente como flexibilidad. Por otro lado, también fuimos conscientes de encontrar un marco de referencia para poder establecer decisiones en toda esta diversidad de elementos para tomar en consideración. Es decir, si estamos hablando que no solamente una solución va a beneficiar a todos, pues tenemos que entender cuáles son las guías ahora que tenemos que utilizar, los requerimientos de trabajo, las características personales de mis habilidades, las preferencias de nuestros clientes, el marco regulatorio, la fase en la que está quizá un proyecto o una actividad y también de manera individual lo que tú deseas. Entonces, sí creemos nosotros como resultado de este análisis la necesidad de crear un marco de referencia que ayude a tomar decisiones para poder crear esa variabilidad que hay en la decisión laboral hacia el futuro. Por otro lado, no dejamos de valorar la importancia de la conexión personal. No estamos diciendo que el futuro del trabajo todo sea virtual, pero sí estamos encontrando que un elemento clave es poder establecer momentos en donde realmente es de valor la interacción humana one-to-one, la colaboración. En Accenture nos encanta la diversidad, la inclusión, la diversidad de habilidades que podemos tener nosotros para poder crear. Estamos hablando de tener una manera, aunque sea diferente de pensar, pero que a la vez enriquece nuestra perspectiva hacia el futuro. Por lo tanto, no estamos hablando de que ahora todos otra vez vamos a regresar a estar en persona y tampoco estamos diciendo nadie va a estar ahora y todos vamos a estar en virtual, sino solamente estamos definiendo que debe existir una estructura que permita aprender, colaborar, compartir y crear esos momentos de colaboración en persona que son importantes, somos seres sociables, por lo tanto, lo necesitamos. Pero se establece como un componente de decir cómo, cuándo y dónde. Y finalmente, uno de los elementos motivo de este ideatón es el entendimiento de un concepto que se llama la omniconectividad, la creación de experiencias omniconectadas en esta nueva realidad. Y aquí es donde ya vamos a empezar a profundizar con lo que nosotros vemos en perspectiva, lo que representa esta nueva manera de visualizar el futuro en el trabajo. Entrando ya en detalle, queremos compartirles que a alto nivel la omniconectividad es un ejercicio de crear nuevas experiencias que van más allá de pensar solamente que vamos a utilizar un Zoom o un Teams o un Google Meet o que vamos a estar trabajando en nuestras casas o que me vas a pedir que vaya a la oficina. Realmente es crear una serie de experiencias que nos permiten conectar sin estar necesariamente en el mismo lugar, que nos permiten crear sensaciones de pertenencia a pesar de que estemos a la distancia y que obviamente nos ayuden a crear por nuestras diferencias esa creatividad que va a servir en beneficio a quien servimos como clientes. ¿Ok? Entonces nosotros estamos encontrando que en estos estudios que hicimos, en estas investigaciones, cuando las personas se sienten vistas, se sienten seguras y se sienten conectadas y con retos, es el momento en el cual hemos visto que existe un profundo sentimiento de conexión y pertenencia que libera ese potencial de ingenio humano. Y fíjense, nunca dije que estábamos juntos físicamente, solamente atribuyo unas características diferentes a las que vivimos actualmente en las cuales tenemos que matizar bajo este concepto. Entonces, por lo tanto, el concepto de trabajo omniconectado va más allá de solamente pensar en una ubicación y es crear toda una experiencia en la cual queremos que el ser humano prospere en esta nueva realidad hacia el futuro. Entonces, estamos ya matizando el concepto en términos de una experiencia. ¿Ok? Que es una nueva manera de reimaginar la forma en la que vamos a colaborar y trabajar de manera constante. ¿Ok? Hemos aprendido mucho. Ya tenemos dos años prácticamente unos meses más en donde realmente vivimos de manera intensa una situación que pareciera como si nos hubieran puesto un botón de acelerador en el cual todos esos planes hacia futuro que veíamos como desarrollo tecnológico los tuvimos que traer al presente para subsistir. Desafortunadamente hubo industrias, hubo empresas que no resistieron, pero a final de cuentas el aprendizaje se puede capitalizar para beneficio quizá de otras o propiamente las que representamos actualmente. Entonces, hoy tenemos esa oportunidad de crear con esos aprendizajes un verdadero mundo omniconectado en el cual creamos experiencias que realmente nos van a hacer crear mejores espacios laborales con sentido de pertenencia y completamente conectados. Entonces, ¿en qué basamos el concepto? Y aquí es donde empieza ya a tener estructura el fenómeno que hemos estado narrando como omnicognitividad. Hemos hablado de que es una experiencia en la cual buscamos que te sientas conectado, que te sientas incluido, que tengas un sentido de pertenencia independientemente del lugar en donde estés. Entonces, bueno, ¿cómo narramos los cinco fundamentos que apoyan a esta idea? Por un lado, empezando en la parte derecha de arriba hacia abajo, es crear un ambiente en donde tú traes el espacio. Fíjense lo que estoy diciendo. Tú traes el espacio. La pandemia nos hizo reaccionar y nuestro espacio laboral lo metimos a nuestras casas. Eso fue, digamos, la primera respuesta. Y no dudo que muchos de ustedes, como yo lo digo, estamos en nuestras casas todavía. ¿Ok? Entonces, ya no se hablaba como ese balance de vida y trabajo. Más bien, se hablaba ya de una integración entre tu experiencia laboral con tu experiencia personal, familiar y social. Todo en un mundo. Bueno, el concepto de omniconectividad implica el hecho de que tú creas tu espacio. Recuerden que estamos hablando de que no existe ahora la importancia de establecer un lugar, sino lo que haces. Por eso mismo tú tienes el empowerment de poder definir en dónde. Estamos hablando del futuro del trabajo. Luego hablaremos de los retos, que es donde viene también un tema importante. Segunda, tú eres capaz de crear un ambiente en donde todas las voces que interactúan son equitativas. Y no porque estás a distancia tú, o yo estoy en la oficina y tú estás en tu ciudad natal, implica que haya diferencia de que hay de oportunidades. Realmente estamos creando independientemente del lugar donde estés, los mecanismos de comunicación que utilices para poder esa equidad prevalezca. Tercera, y esto es muy interesante porque la realidad es que cuando al principio empezamos esta experiencia de trabajo remoto o trabajar desde casa, no sé si a muchos de ustedes les ocurrió que de repente ya les daban las 8 o las 10 como la canción y nos dieron las 10 y las 11 y las 2 y seguías chambeando, ¿verdad? Ya andabas pegándole duro porque no existía lo que son esos cortes físicos de pues me voy al transporte, me cambio de educación, agarro mi auto, me muevo, salgo, me traslado. Y entonces empezamos a darnos cuenta que wow, estoy trabajando todo el día, ¿verdad? Y ya de repente por ahí pues te hablaban que ya era para comer o lo que tú quieras y bueno, tenías que hacerlo. Bien, hay un elemento importante en esta estructura que les estoy comentando que tiene que ver con que tú tienes el poder de establecer hasta cuándo y cómo. ¿Por qué? Porque también existe el otro lado. Al estar en nuestras casas pues teníamos que atender también a nuestros adultos mayores y por qué no también pues la escuela en casa a nuestros menores y obviamente pues también teníamos que estar integrando quizás si teníamos alguna persona que necesitaba cuidados especiales pues también atenderlos. Entonces también teníamos que crear esa conciencia de que no podíamos entonces mover a esas personas a otros lugares en donde en la normalidad previa lo podíamos hacer. Por lo tanto el futuro del trabajo presupone en un mundo muy conectado en esta nueva experiencia que tú puedas determinar hasta cuándo o en dónde. Y yo lo vi cosas muy simplistas para no ser muy dramático este ejemplo con el hecho de decir en la época más complicada de la pandemia compañeros me decían no, yo prefiero ir al supermercado ahorita que son las 10, 11 de la mañana en donde obviamente el tráfico de personas es mucho más bajo acuérdense que andábamos con una situación muy complicada en términos de interactuar con personas y entonces el trabajo se permitía. ¿Por qué? Porque tú sabías que cumplías tu compromiso que habías establecido al final del día. Probablemente si antes terminabas a las 6, 7, 8 de la noche tú ahora terminarás 9, 10 de la noche. Pero ya estableciste un tiempo en el cual tú mismo puedes satisfacer algunas cosas personales y familiares en función a este poder que tienes de determinar cuándo sí cuándo no. Ese es el futuro del trabajo en términos de omniconectividad. Cuarto, crear un ambiente en donde tú puedas apagarte pero siempre disponible. Y esto es una dimensión de madurez bastante importante porque muchas veces podríamos llegar a pensar que no, 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 no. Yo acabo a las 5 y miren ahí se ven. ¿Ok? Pero en ara de poder tener flexibilidad de tener ese poder de decidir cuándo sí y cuándo no tiene implicaciones que van asociadas a poder decir sí, estoy disponible pero también porque yo tengo la capacidad de decidir hasta aquí en este tiempo pero estoy dispuesto. ¿Ok? Entonces hoy se vuelve un ambiente mucho más flexible. Y por último creo que es un elemento muy importante el poder estar creando espacios que te permitan sentir que perteneces porque realmente tenemos ese reto. El reto de poder establecer un sentido de pertenencia independientemente de donde estás y que las oportunidades también sean equitativas y que tú obviamente puedas florecer y crecer independientemente de donde tú ubiques. Muy bien. Estos pilares que conforman el concepto de la omniconectividad empiezan a matizarse ya en encontrar bueno si ese es el futuro y estamos creando nuevas experiencias omniconectadas pues entonces ¿a qué nos enfrentamos? Realmente todo está sobre 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 hojuelas todo está muy claro no realmente existen retos pero al final de cuentas antes de entrar a ellos me gustaría que que Ana nos compartiera unos estudios que pudo encontrar que me parecieron fabulosos que cuando me los compartió en términos bueno ¿y dónde está el beneficio de tener la omniconectividad? o sea ya hablamos mucho de ello pero ¿hay beneficios? ¿qué es lo que dice la gente entrando un poquito a detalle sobre el estudio que hicimos ¿no? ¿te acuerdas Ana? Sí, claro sí, claro que sí sí hay varios estudios ahí donde podemos ver cuáles son los beneficios de la omniconectividad perdón pero también este explorar un poquito más de qué es lo que motiva a nuestros empleados ¿no? tanto de estar on-site y estar remoto ¿no? es una parte importante a conocer ya que por ejemplo los que están on-site los motivantes para estar on-site es el tema de la tecnología vamos a tener más tecnología de punta más inversión este ver a la gente tener una rutina ya establecida de que ya me salí de la oficina ya no ya no me llevo tanto trabajo entre otras cosas la visibilidad y así pero también estar remoto tiene o conlleva muchísimos motivantes como sentirte seguro estar más en casa tener una calidad mejor de vida una mejor balance ¿no? tener la libertad de oye pues ahorita voy a LOX y regreso al ratito voy a la junta y regreso y también empiezo a hacer unas cosas pero yo sé que voy a cumplir con mis objetivos entonces al final este todo lo que está pasando nos lleva a que las nueve de cada diez organizaciones van a tratar de combinar estos dos esquemas tratando de maximizar los motivantes que que mueven a cada una de las personas lo cual va a traer lo mejor de cada área y vamos a poder a lo mismo tener la parte de la conectividad estemos en remoto o estemos en la oficina ¿no? si nos podemos ir a la siguiente por favor y bueno ahí este otra de las preguntas es ¿cómo poder garantizar que nuestros empleadores realmente puedan pues desenvolver o descubrir todo lo que es el potencial humano que traemos ¿no? y justo con esta encuesta se logró entender que es súper importante ahora en adelante que se puedan tomar en cuenta seis factores súper fundamentales ¿no? ya sea que que estas necesidades que tenemos como personas puedan ser de cierta manera palomeadas por nuestro empleador ¿no? tener la parte de la salud emocional y mental tener una libertad financiera ¿no? en la parte de la empleabilidad sentir un sentido de pertenencia de propósito estar físicamente bien ¿no? o sea que no me esté afectando lo que estoy haciendo el movimiento o si no estoy o si estoy ¿no? en el tema de la omnicanalidad conectividad y la parte relacional ¿no? sentir que puedo relacionarme y que puedo comunicar sin problema de donde esté entonces esto se me hace súper clave porque al final tomando en cuenta todos estos puntos podemos sacar más este potencial que yo creo que fue lo que vivimos volviendo un poquito al tema vivimos antes limitados creyendo que si no estamos pues no aportamos estamos de lejos o no se puede un proyecto entregarlo desde lejos y estamos viendo que los resultados son mejores aún si ponerle foco a cada una de estas áreas se ha hecho de una manera sin querer queriendo con estrategias de engagement obviamente pero sin ponerle ojo a seis factores principales ya hemos palomeado y generado grandes resultados porque inconscientemente lo estamos haciendo ahora con el foco en cada una de estas áreas bueno hay para muchísimos resultados que podemos obtener Luis si nos quiere hacer la siguiente por favor ok gracias y bueno ahorita los voy a pasar rapidísimo varios slides porque ya sé que andamos medio cortitos de tiempo pero este que es lo que toma para poder tener nuestra gente productiva y saludable pues este están cambiando el chip haciendo un poquito más de foco en el tema personal y organizacional para que tengan una mejor salud mental que se enfoquen en el aprendizaje que puedan hacer la parte social entre otros nos vamos a ir a la siguiente por favor y hablando de la omniconexión la omniconectividad se ha visto un gran impacto en los estudios donde impacta directamente en la confianza y en la productividad la confianza en mi equipo la confianza en mi organización la que tienen conmigo y la que tengo yo individualmente al estar omniconectado a no estar conectado entonces el impacto es una varianza gratificante donde nos dan más ganas de estar omniconectados si no vamos al siguiente informe aquí también incluso cuando estaban las empresas omniconectadas se forecastea un 10% mejor de revenue en los próximos tres años e incluso mejor innovación según los empleados como lo perciben y bueno me voy a ir al siguiente porque ya andamos cortitos y bueno aquí la parte de la conexión o sea nos ayuda mucho para poder sentirnos valorados se nota un gran gap cuando estamos omniconectados porque me siento visto me siento valorado por mis skills y también siento que puede traer mi real persona y mi real yo al día a día en mis juntas y todo eso ya no estamos con que tengo que hacer como que no hablo tanto porque van a decir que como grito en la oficina o tengo que hacer como que hablo mucho porque luego dicen que no participo que no soy social entre otras creo que el tema de la omniconectividad nos ha ayudado muchísimo a sacar nuestro verdadero yo poder comunicarnos de una manera más directa y también hacerlo en el tiempo que nosotros podemos hacerlo no sé Luis cómo te ha tocado verlo con tus equipos no fíjate que de hecho esto que estamos analizando bueno obviamente son números realmente la parte importante es que descubramos que hay valor hay beneficio de lo que es el concepto de la omniconectividad independientemente de que nos metamos ahí a ver como quiera esto está completamente disponible a todos ustedes pero el punto aquí importante es hay beneficios o sea la omniconectividad nos está llevando a crear un espacio que también nos hace permitir repensar porque si si vemos una experiencia que el mundo en el mundo se vio de la noche en la mañana que viví aprendizajes que tuvimos estructuras de resultados que podemos estar analizando y luego vemos beneficios que ha tenido el concepto de la omniconectividad pues creo que vale la pena que reinventemos y que obviamente aquí es donde ya ponemos la semillita hacia ti para que nos ayudes a crear soluciones ¿por qué? porque existen retos o sea no todos ni en sobrehojuelas estamos hablando de que existe una gran oportunidad y un gran potencial en lo que la omniconectividad representa en términos de lo que estamos platicando pero tampoco nos hacemos de lado como para poder evitar que existen riesgos y obviamente aquí es donde viene el corazón de este ideatón ¿por qué? porque realmente en la medida que entendamos estos retos que tenemos hoy y en función a tu ingenio tu creatividad tus habilidades tecnológicas y tu capacidad creativa para poder generar soluciones nos vas a poder ayudar no solo a nosotros sino al mundo ahora acuérdate también que queremos descubrir te queremos conocerte queremos conocer a tu equipo podemos conocer tus habilidades y tu potencial porque realmente hay capacidades de desarrollo completamente fuertes en la compañía hace dos semanas se habló ampliamente de ese tema y es la intención pero vamos a analizar un poquito cuáles son los tres grandes grupos de retos que hemos estado narrando como corazón de lo que representa este ideatón por un lado tenemos retos humanos por otro lado retos físicos retos de infraestructura y tenemos retos de tecnología y digitales fíjense que en la parte humana uno de los grandes retos que tenemos es cómo establecer realmente ese modelo híbrido de trabajo o sea cómo podemos nosotros ayudar a nuestros clientes a que podamos crear esos espacios en donde realmente se prospera y se generen los beneficios que hemos estado practicando por otro lado también cómo podemos mantener y evolucionar una cultura organizacional mientras estamos redefiniendo la nueva manera de trabajar lo hemos platicado aquí constantemente una cultura organizacional se hace en el conjunto de personas que interactúan al unísono con un objetivo en común y entonces cómo podemos hacer nosotros que en aras a esta nueva realidad podemos continuar desarrollando eso por otro lado en lo que corresponde a los retos humanos tiene que ver con el hecho de bueno y nosotros como individuos podemos crear las nuevas expectativas que incluso nuestros clientes también tienen en la manera en la que entregamos en la manera en la cual desde la forma en la que yo colaboro en mi espacio de control de trabajo directamente hacia esa nueva expectativa digital de velocidad multifuncional hiper hiper definida en cuanto a las expectativas que quieren específicamente un cliente en la hiper personalización etcétera ¿no? desde el punto de esta infraestructura pues claro que tenemos también retos ¿cómo podemos establecer un ambiente de seguridad de salud y bienestar si las personas no están trabajando en un solo lugar en el cual aparentemente si se podía a través de una sola infraestructura que pudiera garantizarlo pero ahora estamos en este modelo de omniconectividad en donde ya no importa el lugar ¿cómo podemos seguir garantizando la seguridad confianza y bienestar a nuestros colaboradores? por otro lado es ¿cómo establecer el espacio correcto que fomente esa colaboración y esa experiencia humana de relacionarnos que también no queremos dejar? ¿cómo podemos crear esos espacios para que puedan estar funcionando con los beneficios que obtenemos? finalmente como un elemento de reto que tenemos en el ambiente físico es el hecho de bueno y esos espacios que pueden ser utilizados de colaboración pero también colaboración remota al mismo tiempo van a crear esa equidad que permita hacia todos los colaboradores ser vistos de la misma manera o sea realmente vamos a poder establecer de esa forma y desde el punto de vista digital o tecnológico que es donde realmente seguramente ustedes nos van a ayudar muy muy importantemente en crear esas soluciones tiene que ver con el hecho de ¿cuáles son las herramientas correctas o las más adecuadas para continuar la optimización de productividad de nuestros colaboradores y estableciendo la seguridad que hoy es imperante en función a esta nueva forma de trabajo esta nueva percepción de lo que tenemos de la uniconectividad ¿qué herramientas tecnológicas vamos a usar y cómo las vamos a utilizar ya sea herramientas de trabajo avanzadas como inteligencia artificial o cualquier tecnología avanzada que tú conozcas para poder entender el comportamiento de incluso monitorear y poder ayudar a mejorar esa experiencia laboral independientemente de donde tú estés trabajando y cómo vamos a poder apalancarnos de esas nuevas tecnologías emergentes para poder transformar esa experiencia de trabajo y esa colaboración ante esta nueva realidad entonces realmente sí existen todavía preguntas más aquellas las que tú tengas ¿verdad? o sea seguramente tú también tienes tu propio reto porque esto fue algo que nos correspondió a todos vivir todos y cada nosotros tenemos una experiencia que podemos narrar y que podemos encontrar como una oportunidad para mejorar a través de tu intelecto y a través de la tecnología entonces para ya ir cerrando filas con relación a lo que representan las oportunidades yo los invito a las siguientes reflexiones ¿no? por un lado es con base en lo que hemos platicado un poco menos de esta hora en el cual incluso vamos a destinar espacio para preguntas y respuestas con mucho gusto cómo cómo la tecnología te puede ayudar a optimizar un modelo de trabajo híbrido cómo la tecnología te puede ayudar a crear nuevos espacios que permitan esos elementos de colaboración remotos y físicos cómo puede la tecnología digital ser un habilitador para esos conceptos del futuro del trabajo cómo la tecnología puede ayudar incluso a las capas ejecutivas a las capas de liderazgo para poder realmente transferir y verificar que realmente están creando un espacio seguro inclusivo y de confianza cómo la tecnología va a poder apalancar y desarrollar realmente los valores corporativos que tienen el propósito y el bienestar que la compañía quiere tener en todos sus colaboradores y cómo la tecnología puede crear un ambiente en el cual se puedan desarrollar diferentes habilidades al unísono para poder prosperar y crear valor hacia todos nuestros clientes y colaboradores incluso el entorno total pues bien ya para ir concluyendo y entrar a la sesión de preguntas y respuestas simplemente quiero yo ahondar sobre algunas características puntuales con lo que corresponde al modelo de ideatón que estamos invitándolos en el cual pues bueno pues como bien saben pues tenemos tenemos una una bolsa ganadora para los primeros lugares de esta página ustedes la conocen muy bien porque obviamente la usaron para registrarse pero pues no quiero pasar por alto y recordarles que obviamente hay algo de premios económicos pero como bien dijo Adán al principio me gusta mucho lo que compartió que es el hecho de aprender dejarse ser vistos que conozcamos su talento y por qué no incluso invitarte que formes parte de la compañía en la medida que nos conozcas y te conozcamos a través de este reto y quien quita esa idea que tú nos vas a poner en la mesa puede generar una transformación importante en la cual tú fuiste protagonista ya hemos platicado sobre la descripción general de este de este reto buscamos que ustedes creen una idea y que la terminen en un mínimo viable product es decir un prototipo mínimo necesario para poder apoyar la propuesta que ustedes tengan como solución conocer su talento los equipos quizá por ahí ya lo entendieron muy bien son de dos a cinco personas hay tres o cinco equipos que van a llegar a las etapas finales por ahí los métodos de contacto el objetivo es atender exactamente lo que narramos en términos de los tres grandes retos los retos sociales que ya desarrollamos los retos de infraestructura los tecnológicos pero también eso no excluye de que tú mismo puedas tener un reto en la mesa que obviamente nos lo expreses y que obviamente puedes estar tú manifestando una posible solución por ahí tenemos las etapas en donde aquí Adam tal vez nos va a explicar un poquito más la mecánica en términos de los tiempos de cuándo es el momento para que ustedes hagan el establecimiento del problema cuándo es el momento para que ustedes generen ese modelo de acción y solución y los tiempos que hay para que ustedes puedan crear su prototipo no funcional mínimo viable o sea lo mínimo necesario para poder apoyar tu solución en lo que construyas y al final es una gran recomendación que nos ayudes a que estas tecnologías en las que estén consideradas pero te lo digo con toda honestidad no significa que solamente tienen que ser estas o es si de repente tú nos sorprendes con una solución en inteligencia artificial porque no por supuesto o sea claro que sí o si traes un blockchain por ahí en tu mochila pues no nos espanta al contrario pero de alguna manera sabemos que estas tecnologías son lo que ocurre el día de hoy en cuanto al desarrollo continuo y cotidiano que tenemos y sé que no está muy alejado de lo que tú sabes seguramente ¿qué se considera en este reto? se considera la capacidad de innovación tu idea qué tan innovadora es qué impacto puede tener ese factor wow esa manera en la cual tú nos vas a sorprender y además cómo utilizaste la tecnología recuerda que no estamos pidiendo que nos entregues un producto terminado y mucho menos estamos pidiendo que te apoyes en la tecnología y nos expliques cómo la vas a utilizar en un elemento mínimo viable que te pueda ayudar a ti a externar esa idea que pones obviamente deseamos un journey map un prototipo no funcionar y si queremos verte ese pitch cómo te lo avientas cómo lo dices cómo te expresas y obviamente los jueces ya lo estarán ahí comentando por ahí Adán también nos va a compartir de hecho está obviamente en la página web hoy es el evento que le llamamos masterclass a partir del 14 y 18 hay un modelo de mentorías en el cual tú vas a poder acceder a compañeros de Accenture para que puntualmente te puedan dar ese insight que quizá tú quieras tener para refinar alguna propuesta de solución tecnológica a tu idea aún y cuando el cierre de la convocatoria es el 18 de marzo evidentemente desde ya tú puedes estar trabajando con este proceso creativo en el cual estás ya seguramente inmerso nada más cumpliendo algunos algunas pautas que Adán nos va a estar explicando obviamente se va a dar un anuncio a los finalistas ya por la segunda quincena de marzo para que ya nos perfilemos en lo que corresponde al finales de marzo principios de abril en establecer ya este proceso final ya existen mentores personas talentosas yo los conozco les va a ir re bien y se están sumando más ¿verdad? entonces les deseo mucho éxito les doy mi más agradecimiento a su atención y pues por supuesto aquí estamos para que Adán materia dispuesta si quieres abrir micrófonos preguntas nos narres algún cuestionamiento o quieras tú compartir algo más muchísimas gracias muy bien muchas gracias Ana Luis de verdad estuvo muy padre así que ahí están los puntos todos los participantes ya vieron cómo puede funcionar esto recuerden que a partir de hoy ya van a poder subir su lo que es la primera y segunda etapa la primera y segunda etapa Luis si te quieres regresar ahí donde estaban las etapas para que puedan verlo es digamos tienen ustedes que poner la problemática a lo mejor lo hacen en un word en un pdf lo que ustedes puedan y van a subir esa problemática o sea qué problemática es la que están resolviendo con su proyecto y también ya pueden subir la ideación que es la ideación decir cómo lo voy a lograr qué tecnología voy a utilizar cómo voy a manejar todo el concepto o sea ustedes saben muy bien cómo decirlo entonces ahí cuando ustedes lleguen ahorita ya está en esa página que están viendo que ya les puse el link ahí hasta abajo dice sube tu proyecto ahí es donde ustedes van a subir su pdf digamos de la problemática y otro pdf con la ideación de la solución como bien dijo Luis no les estamos pidiendo un prototipo funcional como lo sería en un hackathon esto es un ideatón entonces si ustedes dicen voy a utilizar blockchain voy a utilizar javascript lo que ustedes quieran utilizar lo van a decir ahí pero cómo lo van a hacer no decir ah mira voy a utilizar realidad aumentada y todo eso pero no dicen por qué o cómo la van a utilizar el chiste es que la tecnología que vayan a utilizar la sepan la sepan es decir la sepan capacitar ok esto es lo que vamos a utilizar ok esto es lo que vamos a manejar en nuestro proyecto porque si no nada más es decir palabras por decir ok eso se los vamos a pedir ahora después del 14 al 18 son las mentorías ustedes saben que en ese momento yo le nosotros les vamos a mandar un link para que pongan del 14 al 18 a qué hora pueden y nosotros hacemos el match con los mentores que están ahí abajo si lo pueden mostrar por favor Luis ahí los mentores nosotros vamos a hacer el match decir ah bueno el equipo 24 mil puede a las 10 de la mañana y resulta que a esa hora también puede Carlos Dueñas entonces hacemos el match les mandamos el link de Zoom y las mentorías son de media hora qué es lo que pueden ahí preguntar digamos que a lo mejor el lunes tienen una mentoría pueden decir oigan miren este es mi proyecto voy a utilizar esta tecnología vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a presentar una página de internet para que se vea qué es lo que estamos haciendo vamos a presentar un powerpoint donde se vea todos los pasos que vamos a hacer todo lo que ustedes piensan hacer se lo dicen ahí al mentor para que él diga ah esa idea está muy padre y el mentor les va a decir oye por qué no le mueves por aquí porque ellos no les van a cambiar la idea el papel de los mentores no es cambiar de las ideas sino decirle a ver a ver Toño por qué estás haciendo esa idea cuál es el diferenciador si ya existen otras ideas ese es el papel de los mentores los van a apoyar digamos que el lunes toman una mentoría con Carlos Dueñas a las 10 de la mañana y si ustedes necesitan otra mentoría a lo mejor la pueden tomar el jueves pero ya llegan con más cosas que ya trabajaron a partir de lo que le dijo Daniel entonces ya llegan con eso y ustedes dicen ok ya tengo esta idea ya la mejoré ya tuve algo con Carlos Dueñas ya me dijo nos dijo cómo vamos a mejorar este proyecto y ya lo traigo así ustedes pueden pedir varias mentorías en esa semana del 14 al 18 y en esa semana ustedes ya tienen que estar elaborando su MVP que dijo Luis Guevara que es un MVP pues algo en donde ustedes puedan mostrar qué van a hacer con su proyecto y el final es que ustedes suban un video con el pitch o sea ok esta es mi idea esta es cómo lo vamos a hacer y esto es la forma en que nosotros vamos a trabajar el video es de 3 a 5 minutos diciendo exactamente cómo lo van a lograr ustedes saben lo que es un pitch un pitch es algo que ustedes dicen la idea en poquitos minutos no digan muchísimo acerca de la problemática porque la mayoría lo conocemos entonces no se lleven 3 minutos de problemática y 2 minutos cómo la van a resolver es al revés un minuto tal vez de decir esta es la problemática hemos descubierto que la omnipresencia debe estar así 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 y cómo lo vamos a resolver ah pues de esta forma así 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 y cuál es nuestro diferenciador pues es diferente porque eso es el pitch final eso nosotros lo vamos a estar checando también les vamos a dar el link para que vayan subiendo todas esas partes ¿sale? vamos a estar en conexión saben que estamos en conexión por medio de correo o también en Discord para los que no tienen Discord es muy importante para que ahí si algunos todavía no tienen equipo ahí todavía lo pueden hacer ahora en esta parte ya les vamos a pedir que pongan el nombre del equipo y quiénes son sus integrantes en ese link que ya les pusimos ahí de sube tu proyecto les vamos a decir y cómo se llama tu equipo y quiénes son los miembros de tu equipo ¿por qué? porque a partir de ahí imagínense que llegan 3 de un equipo y lo ganan pues se van a repartir el dinero entre ustedes ¿ok? entonces si ustedes dicen ah es que se me olvidó poner el otro miembro pero somos 4 no o sea los que estén esos son los ganadores entonces sí les voy a pedir que sean muy exactos en el cumplimiento de decir quiénes son sus miembros ¿sale? ahora digamos que yo ya estoy trabajando en este momento no se apresuren todavía tienen tiempo para subir sus proyectos o sea con lo que les dijeron les dijo hoy Luis y Ana ya con eso pueden tener así como una visión más certera de lo que van a presentar entonces tómense su tiempo lo pueden subir pasado mañana etcétera y el 14 al 18 acuérdense que son las mentorías ¿ok? nosotros les vamos a decir qué formulario van a llenar para que escojan su horario todo mundo feliz y listo no sé si ustedes tengan alguna pregunta pónganla ahí escrita o levanten la mano si quieren hablar a ver adelante Lucy por favor adelante este sí perdón tengo entendido que ya habían hecho esto antes entonces ¿cree que para algún tipo de ejemplo rápido de otros proyectos o ganadores o cosas así? bueno digamos que hemos hecho en Talent hemos hecho infinidad de hackatones retos ideatones etcétera entonces lo importante es que tu idea Lucy la sepas explicar muy bien o sea yo te puedo enseñar así como muchos ejemplos así este fue el que ganó este fue el que perdió pero en realidad lo que queremos es que ustedes nos digan exactamente qué es lo que están pensando cuál es la problemática y cómo la van a resolver o sea yo te podría poner infinidad de ejemplos de los que hemos tenido y han sido ganadores etcétera pero sí me gustaría que ustedes propusieran que ustedes dijeran hay veces que si nosotros sabemos mucho de cómo termina algo vamos hacia ese camino ¿qué tal si ustedes hacen algo como bien lo dijo Luis diferente? a lo mejor ni siquiera utilizan JavaScript ni siquiera utilizan nada sino que a lo mejor es algo que jamás nos habíamos pensado en eso entonces si tú quieres que te demos links y todo eso de cómo fue anteriormente te los puedo pasar me escribes en Discord y te paso el link pero esa no es o sea digamos la finalidad la finalidad es que ustedes utilicen su creatividad que es lo que va a estar viendo Accenture hay veces que en otros hackatones que hemos hecho de momento me dicen me conozco a alguien me dicen oye Adán ¿cómo estás? y le digo oye ¿qué estás haciendo? no pues ya me contrataron aquí ¿te acuerdas del hackatón? ah pues sabes que ya estoy trabajando con ellos porque me detectaron y yo no fui el ganador pero detectaron cómo funcionaba cómo trabajaba y ahora ya estoy aquí eso es lo que queremos Lucy eso es importante Adán eso es valiosísimo lo que estás diciendo gracias por dar pie a ello Lucy sí hay un premio económico por supuesto que sí ya lo viste hay una bolsa interesante pero eso no significa que encontremos en ustedes ese talento que queremos invitar o sea a final de cuentas pues sí es atractivo esos montos digo pues ojalá yo pueda participar para que yo también pueda llegarle a ayudar pero no me toco no me dejan no me dejan pero bueno al final de cuentas te vamos a ver los vamos a ver y los queremos a ustedes gracias así Lucy ok entonces no hay ningún problema me mandan un mensaje en Discord y con mucho gusto ok pero ya te dije cuál es la posición de nosotros va sí gracias gracias Lucy bueno aquí dice Gabriel la palabra dice hasta cuándo tenemos para subir el MVP acuérdense que el 18 termina todo o sea el 18 es el último día de mentores y también ese día ya cerramos entonces tienes desde aquí hasta el 18 para mandar tu MVP y también para mandar tu video ahora el MVP puede ser como yo les dije puede ser un PowerPoint puede ser una landing page puede ser una página que ustedes ya crearon o sea ustedes ingénensela no les queremos dar así como una receta no tienes que entregar esto y esto y esto o sea esa creatividad se la dejamos a ustedes y sé que nos van a sorprender entonces al final si les pedimos un video de 3 a 5 minutos ese video lo suben a YouTube por favor y nos van a dar el link y ya nuestros jueces van a ver primero nosotros vamos a determinar quiénes son los finalistas eso nosotros se lo dejamos a ver y decimos ¿saben qué? estos son los 10 finalistas del Idiatón y de esos 10 finalistas ya van a ver jueces que a lo mejor no es Luis no es Ana no soy yo sino es gente que está viendo desde otra perspectiva y ellos van a determinar quiénes son los 3 ganadores ¿ok? y por supuesto que el equipo de Accenture va a estar pendiente de todos ustedes para decir oye mira Lucy es muy creativa a lo mejor no es muy buena para Javascript pero es muy creativa para hacer todas las ideas llevarlas a cabo ¿viste? eso es lo que quieren los de Accenture nuestros amigos de Accenture quieren ver cómo trabajan ustedes ¿sale? entonces todo mundo ganamos como yo les dije no es necesario que ganen el primer segundo o tercer lugar sino lo que se lleven de este Idiatón muy bien aquí dice para resolver el problema nos tenemos que limitar a puro software o también podemos implementar hardware hardware software imagen de 3D lo que ustedes lo que ustedes propongan eso es nosotros a lo mejor ustedes llegan con una idea que jamás se nos había ocurrido llegan con sensores llegan no sabemos entonces adelante el hardware software ideas ustedes son los que van a hacer todo eso exactamente no sé si quería decir algo Luis no 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 sí sí me emocioné porque al final de cuentas se dan cuenta que no estamos hablando de encasillar algo o sea obviamente be yourself o sea sorpréndenos si la mejor el mejor movimiento que tú tienes es con un hardware o sea por supuesto si te avientas tú un software pues también o sea queremos conocerlos queremos ver cómo plantean un problema y una solución y qué herramientas utilizan bueno Ana Laura dijo que ya se tenía que ir bueno pues ya no le pudimos dar las gracias pero qué bueno que nos acompañó dice se tienen que registrar cada uno de los miembros del equipo en la página puede ser uno solo participante el que se registre y al enviar el archivo incluir los nombres de los demás miembros de su equipo lo ideal es que se registren todos porque si no no los vamos a tener en la base de datos imagínate Emanuel que de momento gana tu equipo y solamente te registraste tú cómo vamos a saber que verdaderamente tienes a otros dos compañeros y ese premio te lo vamos a dar a ti pensando en que ah sí sí tiene otros dos amigos otros dos compañeros sí se ganaron entre entre los tres ese dinero y resulta que a lo mejor fuiste nada más tú entonces sí se tienen que registrar en la página las personas que son tus compañeros para que al momento nosotros cuando nosotros entregamos un premio en efectivo les pedimos su identificación les pedimos de dónde son etcétera etcétera pero aparte Accenture quiere saber quiénes son ustedes entonces a lo mejor Emanuel pues eres tú solito y nunca van a saber ni quién fue Juanito Pérez que te apoyó entonces sí se deben de registrar en la página todos y cada uno de sus compañeros y ahí me vas a poner cuando subas tu proyecto soy el equipo Cantú y somos Toño Roberto y yo ok eso sí no hay de otra y además los equipos acuérdense que son de dos a cinco personas o sea puedes tú invitar a otra persona y a su equipo ¿sale? porque acuérdense que cuando ustedes van a llegar al mundo laboral van a trabajar en equipo no van a trabajar de una sola persona para eso son los ideatones y jacatones para desde una vez darles a ustedes las herramientas para trabajar en equipo cuando cuando estén en el mundo laboral si no lo hacemos ahorita no aprendemos esa es la finalidad ok entonces por favor Emanuel diles que se registren todos y ya cuando subas tu idea nos dices quiénes son perfecto muy bien alguna otra pregunta que tengan dice todas las etapas del proyecto se suben en este link o solo la etapa uno y dos ahora solamente la uno y la dos ahorita en este link que está en la página solamente la etapa uno que es la encontrar la problemática y el dos la ideación o sea qué voy a hacer para resolver esa problemática solamente la uno y la dos posteriormente les vamos a dar ya el link para que suban digamos su MVP y su video son otras dos entregas no se los damos ahorita porque si no todo el mundo ahorita va a ser su MVP y ni siquiera va a tener el proceso de hablar con un mentor darle su idea recibir de tu alimentación decirle oye Lucy sabes que que tu idea está muy padre pero ya existe eso o sea ya existe esa idea cuál sería tu diferenciador entonces Lucy le va a decir ah bueno esta idea ya está pero lo que estamos pensando es tal 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 ven entonces por eso es que ahorita no les damos todavía para que suban su MVP y su video porque muchos lo van a hacer sin llevar esta etapa cuando nosotros entreguemos esto que están haciendo ustedes vamos a decir mira el equipo relámpagos entregó esto en la primera y segunda etapa y ve cómo progresó cuando habló con el mentor después mandó este MVP y ve cómo progresó y al final ve qué padre estuvo su pitch si no mandamos todo eso y pedimos un video desde el principio no tenemos como ese trabajo que están haciendo en el hidratón por eso es que pedimos como diferentes etapas entonces resumiendo primero deben de subir la primera y segunda etapa ok en este link que está ahorita después nosotros le vamos a dar el link para lo que sigue ok dice el pitch tiene que llevar el modelo financiero proyecciones y uso de fondos o lo enfocamos solo en la solución de la problemática mira acuérdense que el pitch quiere decir vender mi idea o sea hacer que mi idea las personas que lo escuchan digan wow qué buena idea está perfecta wow está muy bien no les vamos a pedir así algo financiero porque a lo mejor ustedes no son expertos en financiamiento o sea en todo lo que es ah mira nuestro modelo de negocio se basa en 3 millones de pesos necesitamos 2 millones ahorita y luego 1 millón después o sea eso no lo que queremos es su idea cómo voy a resolver esa problemática ok si ustedes quieren poner presupuesto bienvenido decir ah bueno para hacer esta aplicación o esta plataforma vamos a necesitar de entrada como 200 mil pesos porque le tenemos que pagar a los que van a hacer la aplicación nuestros 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 salarios durante 4 o 5 meses o sea eso está muy bien ¿por qué? porque es un plan de negocios pero aquí acuérdense que lo importante es ver cómo voy a resolver esa problemática ¿por qué? porque acuérdense que las herramientas como dijo Luis no es lo mismo o sea no es lo mismo hacer una aplicación en Flutter o en React Native a lo mejor ustedes lo hacen de otra forma entonces ahí ya cambió el parámetro del presupuesto entonces no es así que les pidamos a ver dime qué presupuesto vas a utilizar ah no no ya te pasaste 3 millones entonces ya pierdes no la idea es que ustedes manden esa idea de ese proyecto que va a funcionar no sé si le quieres decir algo acerca de esto Luis claro que obviamente acuérdense que tienen de 3 a 5 minutos ¿verdad? entonces ustedes tienen que administrar muy bien en tiempo y los mensajes quieran decir porque yo segundo la reflexión de Adam queremos encontrar soluciones el cómo la llevamos a cabo podemos llevarla a una segunda distancia o después si realmente ahora quiero que sepas la idea te pertenece o sea la parte creativa es tuya si tú construiste esa idea es tuya no es de acento ni va a ser de acento es tuya ok yo quiero un proceso de descubrimiento te quiero conocer a ti quiero saber cómo puedes establecer de un problema una solución y que incluso te apoyaste con la tecnología y cómo te apoyaste con la tecnología cómo lo hiciste cuál es tu proceso mental para poder crear esas soluciones que si es viable factible o le interesa a la gente y lo puedes mencionar en 30 segundos en tu pitch bueno tampoco quiero yo cortar tu creatividad ¿verdad? y tal vez eres un experto en pitch en tu pitch y pues también es parte de lo que quiero conocer ¿no? pero bueno al final creo que el punto central es problemática solución y cómo usas la tecnología para darle respuesta a ese problema sí ahí la etapa 1 y 2 ahora ahí ya les puse el link del sitio para que vean todo eso ok entonces la etapa 1 es establecer el problema ver qué problemática voy a resolver y la etapa 2 es ideación de la solución o sea cómo la voy cómo la voy a establecer cómo la voy a resolver ok entonces es establecer el problema en la etapa 1 y la etapa 2 ideación de la solución la etapa 3 es prototipo no funcional de la solución lo que es un MVP y al final o sea ya ya del 14 al 18 ya ustedes deben de estar haciendo ya su video de pitch para poder nosotros determinar oye mira ¿sabes qué? Aurora el equipo de Aurora mandó cómo hizo la problemática cuál fue su ideación pero ya cuando ella mandó su prototipo le cambió un poquito porque como habló con los mentores ya le dijeron algo que le podría funcionar mejor y luego mandó su MVP que como les digo puede ser una página en internet puede ser un PowerPoint puede ser lo que ustedes piensen que puede servir como un MVP para que muestren cómo va a hacer su proyecto cómo lo van a lograr y luego al final un video de 3 a 5 minutos porque no necesitamos más para que los jueces puedan ver los jueces no van a ser los mentores ni somos Luis ni somos Adán que ya estamos viendo cómo van progresando sino que de momento ustedes van a mandar ese pitch de 3 a 5 minutos y van a decir miren esta es la problemática que queremos resolver ¿cómo la vamos a resolver? así es ¿cuál es nuestro diferenciador? ah bueno hay varios proyectos pero nuestro diferenciador es este ¿y cómo lo vamos a lograr? pues esto y la forma creativa es tal cosa y a quién a quiénes les va a beneficiar que sería digamos el impacto es decir puede funcionar para una ciudad puede funcionar para un estado puede funcionar para todo el mundo ese es el impacto ¿ok? entonces y al final ustedes van a decir por eso es que nuestro proyecto puede funcionar puede escalar puede estar en cualquier parte del mundo o puede estar en un solo lugar primero es algo así hacer local para que funcione global o sea ustedes pueden hacer resolver una problemática que a lo mejor es de su estado no es lo mismo por ejemplo Chiapas que la ciudad de México o sea hay muchísima gente en la ciudad de México etcétera etcétera entonces pero si ustedes resuelvan algo en Chiapas en esa zona puede ser irse a diferentes lugares eso es escalabilidad entonces eso es lo que le estamos pidiendo a ustedes que nos demuestren y que nos digan cómo lo van a resolver de forma creativa por supuesto ¿ok? muy bien creo que ya no hay más preguntas ahí vayan a ese link que ya les puse ahí está toda la información las fechas etcétera les vamos a estar mandando correos de qué es lo que sigue vayan al Discord si todavía no tienen equipo ahí pueden encontrar yo he visto que gente va a decir oye yo soy fulanita y no tengo sé de esto eso sí digan qué hacen o sea ah no decir ah es que yo no tengo equipo no 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 o sea digan qué hacen para que entonces alguien pueda decir algo adelante Lucy perdóname rápidamente en caso de que subamos el equipo este lo registremos y alguno de esos integrantes falla por cualquier motivo no se presenta o desaparece ustedes está eso es su equipo no y como es en la escuela también que de momento hay unos que trabajan más otros que menos eso lo sabemos entonces Lucy y todos si de momento ya dicen Luis Pedro y Lucy son parte de mi equipo pero si por cualquier motivo ya no funciona alguien no lo dicen nos dicen en Discord o por correo nos dicen oye Adán sabes qué que pues yo invité a Luis y pues ya ya no hace nada y nos olvidó etcétera etcétera ustedes tienen el derecho de decirlo ¿sale? entonces ya nada más quedas tú con tu otro compañero han existido casos han existido casos en nuestros jacatones que entraron cinco y por x o y motivo no terminaron y solamente terminó uno por supuesto que no lo vamos a descalificar porque ya vimos el proceso sabemos que deben de ser de dos para adelante pero si por algún motivo no funciona el equipo pero siguen trabajando y llegan a ganar pues claro que sí o sea no lo vamos a descalificar porque a lo mejor eres tú solamente Lucy sino que tú ganaste pero llevaste todo ese proceso supimos que teniste que tuviste equipo dos, tres, cinco pero no funcionaron así que adelante equipo hagan sus equipos si no les funciona nos lo dicen porque imagínate que tú llegas a ganar Lucy y estaban en tu equipo cinco personas y de momento te dejaron tres pues no es no es digamos como legal que les damos a todos el el la ganancia cuando fueron nada más los dos que trabajaron y aparte Luis va a estar detectando a los a los talentos decir oiga el equipo de Lucy estuvo muy bueno a ver vénganse vénganse para que nosotros los entrevistemos o cualquier cosa pues no es no es justo que los otros tres que no trabajaron pues lleven toda esa ganancia ¿va? pero traten de cualquier cosa nos lo pueden decir ¿ok? Gracias Muy bien ¿alguna otra pregunta? ya estamos perfecto creo que ya estamos Luis claro que sí con todo gusto pues muchísimas gracias un gusto un placer les deseo mucho éxito nos va a encantar verlos ustedes y sus compañeros los equipos por lo pronto les deseo muy buena noche y estamos a sus órdenes obviamente a través de Adam a través del Discord pues indirectamente aquí estamos Adam trabajamos muy de cerca tú y yo lo sabemos y pues aquí presentes les deseo lo mejor muy buena noche cuídense muy bien muchas gracias Luis de verdad qué bueno que nos estás apoyando y como bien dice Luis podemos estar en contacto yo después le paso el link a Luis del Discord para que ya conforme vaya acercándose a lo mejor tienen preguntas directamente a él etcétera él puede ya después contestar pero siempre estamos en el Discord o en el correo que ustedes están ahí todos se los podemos contestar si esto se está grabando y lo vamos a subir igual en esa página que está hasta abajo vamos a poner ahí la grabación de esta por si no estuvieron sus compañeros para que la vean para que no se les pierda nada de todos los buenos puntos que nos dijeron a la Laura y Luis para que estén pendientes y resuelvan esa problemática ok muy bien pues entonces ahí estamos muchas gracias y seguimos trabajando gracias bye bye gracias Adam gracias nos vemos chao gracias